Siempre se ha dicho que cuando uno está exacerbado, está descontrolado, encolerizado, le dicen mantenga la calma, mantenga la calma, pues claro, se lo dicen a uno, pero en el momento en que está uno, digamos, desaforado, molesto, cuesta mantener la calma. Mantener la calma es parte del dominio propio, de controlarse a sí mismo, que es muy fácil decirlo en los momentos en que uno está tranquilo, pero cuando hay un problema, mantener la calma cuesta bastante, es bastante complicado. Los conflictos son una parte que no se puede evitar en la vida, hasta las personas más tranquilas y calmadas en algún momento se pierden los papeles o perdemos los papeles, cometemos errores y es porque no nos controlamos. Tenemos el problema de ir, y después nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos o de haber dicho lo que hemos dicho anteriormente. Es difícil mantener la calma, sobre todo en situaciones bastante complicadas, cuando le están insultando abiertamente o cuando de alguna manera uno está perdiendo el debate porque no tiene argumentos, entonces pierde la calma. La persona que tiene la calma, la persona que tiene la calma y está muy consciente de que tiene la razón, no pierde los papeles porque sabe que sus argumentos están bien basados y por más insultos que hayan, pues no, y tampoco va a insultar. Una persona con argumentos fuertes jamás va a insultar a otra persona. Pero bueno, aquí aconsejan algunos, que digamos, sugerencias para mantener la calma, entonces cuando uno está en una situación complicada dicen que hay que respirar profundamente, hacer una o dos respiraciones profundas y concentrarse en lo que está pasando para mantenerse relajado, para destensar el cuerpo. La respiración es algo importante, nosotros no le damos importancia a la respiración porque la respiración parece algo natural y normal, pero en la India sí que le dan importancia a la respiración como un punto importante para alcanzar ciertos estados de tranquilidad y de paz. Vamos a ver qué más podemos decir al respecto. Porque dicen que inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente a través de la boca parece que produce dos, que hacen que las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol bajen. De ahí que se recomienda la respiración por eso, para bajar esa adrenalina, ese que sería ese subidón que le da uno en esos momentos. Otra cosa que aconsejan es, por ejemplo, concentrarse en el cuerpo, es decir, mirar sus manos, en qué posición las tiene, tiene los puños cerrados, o sea, está en pro de lucha, en plan de pelea. Mirar su cuerpo para ver qué, para ver qué está sucediendo en sí mismo y cambiar la situación. Entonces, al ser consciente de eso, voy a respirar profundamente. Es difícil, yo sé que es difícil, pero en el momento que uno haya practicado estas cosas, se van interiorizando en el cuerpo, entonces puede tranquilizarse cuando vienen los estados de excitación y de cólera. El otro punto, cuando se está en una discusión, el otro punto importante es, mire fijamente a los ojos a la otra persona, pero cierre la boca, escuche activamente. Una persona que escucha es una persona que está abierta a aprender, y una persona abierta a aprender es una persona que está en el camino correcto hacia la sabiduría. Cuando una persona está en plan de disputa, en plan de pleito, es porque está sintiendo que no se le está escuchando, que no se le está poniendo importancia. Entonces, escúchelo, escuche a la persona lo que está diciendo y cuando llegue su, cuando esa persona se haya desahogado, porque cuando una persona está hablando, no está escuchando, se está escuchando solo a sí mismo. Entonces, es una pérdida de tiempo. Cuando ejercer, hablar los dos al mismo tiempo, es una pérdida de tiempo. El otro está sintiendo lo mismo, ¿no? Y uno también está sintiendo que no está siendo escuchado. Los dos hablan y no se llega a nada. Hay que cerrar el pico, escuchar abiertamente y esperar a que la otra persona termine. Porque además que es imposible relajar un conflicto sin escuchar a la otra persona. Esa es la parte del respeto que uno no da cuando habla y habla y habla. Escuchar es respetar y si uno quiere que lo respeten, pues debe también actuar de la misma manera. Cuando la otra persona está hablando, entonces hay que centrar toda la atención en lo que dice, aunque insulte, aunque eso le saque de las casillas un poco. Lo correcto es morderse la lengua y si tiene que anotar algo, anótelo en ese momento, escriba para que no se le olvide lo que tiene que decir, pero no lo interrumpa hasta que esta persona termine de hablar para obtener toda la información necesaria. Como decía aquel, nunca pares al enemigo cuando se está descubriendo a sí mismo. O sea, cuando el enemigo está mostrándose, abriéndose, nunca lo pares porque entonces él puede poner ahí unos muros de defensa. También una de las maneras fáciles de resolver los conflictos es hacer preguntas, preguntas abiertas. Preguntar, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Utilizar palabras que le ayuden a que la otra persona se exprese más abiertamente y poder llegar a una conclusión positiva. Esto con el único objetivo de uno aprender, no con el objetivo de ganar un debate o una discusión. Eso queda para los políticos que quieren ganar votos, ¿no? O por el vanidoso que quiere demostrar que sí, que le ha bajado los pantalones al otro. Pero no para la persona que quiere aprender, para el sabio. Otra cosa que se aconseja es no eleve la voz, baje la voz, sea pausado al hablar. Porque de esta manera, si se acelera, demuestra su incapacidad en ese momento de la charla o de la discusión. Me acuerdo de un pasaje de las Sagradas Escrituras que dice que las palabras suaves bajan la ira de la otra persona. Cuando uno habla suavemente y con aprecio hacia la otra persona, porque no tiene un conflicto con esa otra persona, pues esa otra persona lo siente y actúa en consecuencia. Entonces, porque una manera muy fácil de escalar un conflicto es gritar. Si grita, el otro también grita y nadie se escucha y esto no llega a ningún acuerdo. Eso es lo que se llama un pleito de viejas. Que es muy clásico, ¿no? Que se usa esa frase. Si la situación es bastante complicada, pues que y no se va a llevar a ningún lado porque dice que, como dice aquella frase, que cuando un tonto empieza a discutir y uno se suma a lo que dice el tonto, pues ya no es un solo tonto, son dos tontos. Entonces, sí, ya en un momento en que hay que desentenderse y desentenderse, pero con cultura, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigo. Yo no me quedó claro, pero dejémoslo aquí mejor porque esto se está poniendo muy feo. Muy bueno, gracias. Hasta luego. Ya te oiré en otro momento. En otro momento lo atendemos. Ahora no tengo tiempo. La situación es desentenderse de la situación porque esto no va a llevar a ningún lado. Ahora que como también todos cometemos errores y todos nos equivocamos y nos metemos en discusiones estúpidas, lo más correcto es también, pues, reconocer el error. Uno mismo y cambiar de actitud porque todos hemos cometido errores y todos terminamos al final exagerando y ya saben que una exageración es una mentira. Termina uno en nada. No nos lleva a nada positivo discutir sobre temas candentes o temas que están polarizados o que como todos tenemos las mentes sesgadas, también cometemos errores y creemos que tenemos la verdad y no la tenemos. Ninguno la tiene. Tenemos una verdad parcializada. Y en esto, no sé, los que me critican que me dicen que soy relativista tienen razón en ese sentido porque yo soy muy relativista en esas cosas. Pero no sé cómo controlar mi relativismo porque yo veo que las cosas son muy subjetivas en el mundo. El objetivo cuesta encontrarlo, pero los subjetivos sí porque somos humanos y cometemos muchos errores. Bueno, gracias amigos, he hecho una pequeña reflexión acerca de cómo controlar, controlarse en las discusiones. Y ya saben que si no estás suscrito a este canal y esto le ha ayudado, que cuesta suscribirse. Es gratis. Yo no le estoy cobrando nada. Ni siquiera tengo un irme, ni pido, ni hago super chat, ni nada de esas cosas. No tengo el canal monetizado. Así que, por favor, suscríbase porque así se estimula uno a seguir haciendo estas cosas en YouTube. Gracias amigos.